El sentimiento musical de Mirta Villanueva No vayas a pensar que si me dejas Toda la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Se fue contigo mi última risa De mi corazón ilusionado Ojalá la vida no te castigue Sigue tu camino, no quiero verte ¿Y qué pretendías? Que toda la vida iba a llorar por ti Si quieres lárgate Por favor Mirta Quiero seguir a tu lado Así se canta Dame un remedio para olvidarte De los desprecios que tú me has hecho Tengo una herida que va sangrando Mi alma se cansó de esperar Más arribita, más abajito Siempre rosa blanca Cuando tú pasas Cuando divisas De mí te acordarás En Pisco, Bamba En Huaca y Bamba Siempre rosa blanca Cuando tú pasas Cuando divisas De mí te acordarás Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gustar Vamos a gustar Propaganda Mi familia Vicita Gloria Chávez Moreno Y con aprecio Para Víctor Guayanay Tenorio Por Huaca y Bamba Guanuco Cómo se gozan Producciones musicales Imagen David Silva Obregón Baila, baila, goza, goza La gente linda del departamento de Anca En todo recuay, así se goza, así se baila Guaraz, Caraz, Chungay, Caruaz, ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Una puertecita y otra puertecita Una puertecita y otra puertecita ¡Mirta Villanueva! ¡Consentimiento! ¡Suscríbete al canal!